El beso entre Selena Gomez y Cara Deleving que ha viralizado las redes sociales y es tendencia. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Por años, Selena y Cara nos han demostrado una muy fuerte amistad que incluso socios fanáticos han asegurado que puede tratarse de algo más allá que ser amigas, pues siempre se han mantenido bastante cerca de los eventos públicos y de hecho han compartido algunos tiernos momentos que dicen que sus seguidores sospechen de ellas. Hubo un acto que sorprendió por completos a los fanáticos y sucedió durante un juego de baloncesto en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde las dos se dieron un tierno beso cuando la pantalla de Kiss y Cara las estaba señalando. Sin embargo, en esa oportunidad se trató de un beso en la mejilla que Gomez le terminó dando a Deleving. Aunque sí parecía una cita de amigas, pues iban solo los dos. Selena utilizó un elegante abrigo con un retoque romántico de labios rojos, mientras que la Chris lucía más sport. Los rumores vienen desde 2014 cuando sus fanáticos notaron que ambas salían mucho más de lo normal, pero fue Selena quien desmintió las especulaciones en 2015 durante una entrevista con Pride Soberto cuando le preguntaron sobre su opinión frente a los rumores. Honestamente, lo amé. No me importó. Ella es increíble y muy abierta. Simplemente me hace igual. Es muy divertida y extremadamente aventurera. Y a veces solo quiero eso en mi vida, aseguraba en ese momento. Ahora las amigas han protagonizado un íntimo momento que, de nuevo, aumentan las sospechas de una posible relación. Esta vez se trata de un apasionado beso que se han dado ambas y que se ha hecho viral en Twitter. Un gesto que se ha dado en la serie Only Mothers in the Bullying, donde cuya segunda temporada se estrenó el 28 de junio por Star Plus. Cara ahora hace parte de la serie de crimen y comedia interpretando a Alice, una curadora que se refiere con la pareja de Marvel, el personaje que interpreta Selena Gomez. La intérprete de Those Youths Love Me habló de lo que sintió cuando grabó esa escena en su entrevista a Entertainment Tonight. Fue muy divertido. La conozco desde hace muchos años y honestamente fue trabajar con una amiga de la infancia. Lo disfruté muchísimo. Ella es hilarante. Creo que lo hizo muy bien esta temporada y aportó mucho a la serie. Es una broma. Comentaba Gómez, mientras que The Living manifestaba. Realmente me encantó representar a la comunidad queer y creo que con Selena fue muy fácil y seguro poder mostrar esa relación en términos de confiabilidad. Simplemente lo disfrutamos con la intensidad y cómo se desarrolla esa relación. Fue algo muy interesante de imaginar y fue grandioso. Comentaba. Los fanáticos de ambas se enloquecieron al ver la escena. Además que estaba acompañada de una canción de Billie Eilish. Estos últimos días han sido malos y no confío en Alice. Pero ver a Selena Gomez y Cara Delevingne besarse con Billie Eilish fue muy caótico. Comentaba una suaria en Twitter al referirse a la escena del beso acompañada del tema musical de Billie. Así que speakers déjenme saber cuál fue su reacción ante la escena. Ya la habían visto. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal. Recuerden ingresar a www.speaknews.com para muchas más noticias.